Hey, 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 hey Hey, 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 hey ¿Qué pasa? El amor es tu La noche que me pasó Y me abrazó para ti ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y cuando me miró Bajo el flow Y me inspiro ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará y qué pasará si no me vuelves a llamarlo? Si yo te digo que es mi amor, mi amor y caigo solo se me daño Como sacarte del corazón, dime que hago yo Si el amor me llega a pasajero, yo te lo siento más de la muerte sincero Tú que me llames, tú que me llames, tú que me llames, tú que me llames Y yo cuando te vas a llamar, ¿qué pasará si no me vuelves a llamar? Tú que me vuelves a llamar, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará si no me vuelves a llamar? Si tú y yo, hicimos hasta sueños de amor Y hoy, te llora mi alma sin ti Y tú y yo, hicimos un regalo de Dios Y hoy, vuelves a llamar a mi amor Yo te amo, te dejé de esos cuánto te amo Tenía mis sueños y yo te amo Y no he olvidado el amor Y yo me amo, y eso es cuando te amo Te digo yo y yo te amo Y no he olvidado el amor Y yo me amo, y yo te vivo Y me avanzas Y donde estás, y vive tu biota Y cuando me enviabas, eso es mi biota ¿Y qué pasará? ¿Y qué pasará? ¿Y qué pasará? Si yo no me vuelves a amar ¿Y qué pasará? ¿Y qué pasará? ¿Y qué pasará? Si yo no me vuelves a amar Necesito melodía, cantar de amor Melodicuolo, si no se lo siente En Panamá para el universo ¿Y qué pasará? ¿Y qué pasará? T-t-t-t-o-t-o-t-o-t-o